Hoy es lunes 28 de octubre y esta es la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, es un gusto enorme saludarlo esta mañana, inicio de semana. Como siempre le damos la más cordial bienvenida a Coracid Noticias en su emisión matutina. Ya estamos listos con toda la información que se ha registrado en Tlaxcala, el país y el mundo. Quédese con nosotros, aquí le vamos a presentar a detalle toda esta información. Transmitimos en vivo desde esta ciudad capital. Y como ya le adelantamos, tenemos mucha información que se ha generado este fin de semana con el arranque de las actividades de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. Tenemos recomendaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Para quienes circulan en motocicleta, se han registrado un sinfín de accidentes por algunas imprudencias, el riesgo que se tiene al viajar en este tipo de transporte. Y si no tenemos cuidado, pues mucho más se incrementa la posibilidad de sufrir un accidente. También ya iniciaron los registros de los candidatos que van a participar en la contienda extraordinaria aquí en el estado de Tlaxcala. Le vamos a presentar todos estos detalles. Y en unos instantes más estaremos ya conociendo el reporte vial. Y hoy, precisamente, vamos con Antonio Paredes. Es el jefe de la Corporación de Los Ángeles Verdes en el estado de Tlaxcala. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto enorme saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Unito inicio de semana. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Coméntenos cómo amanecemos. Tenemos mucha actividad el fin de semana, el lunes. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo se encuentran las vías carreteras? Claro que sí. Y para las personas que van a servir a carretera hay que tener cuidado en los siguientes tramos carreteros. En la carretera 136, kilómetro 98, de Apisaco a Calpulalpan, transitar con mucha precaución. Hay que ver trabajos. Lo mismo en el kilómetro 94, pero esta ocasión de Calpulalpan rumbo a Apisaco. Y en el kilómetro 55, Calpulalpan rumbo a Texcoco. En esa misma carretera de Apisaco a Aguamanta, en el kilómetro 125, hay que tener cuidado al transitar por esos tramos carreteros. En la carretera 140, directa, kilómetro 51 al 52, viniendo de Jalapa rumbo a Aguapiasla, lo mismo, hay que tener cuidado en ese tramo carretero. En la carretera 119, en el kilómetro 13 y 14, de Tlaxco a Apisaco, circular con mucha precaución. En la carretera 136, del libramiento de Apisaco, lo mismo, en diferentes puntos va a haber trabajos ahí con personal. De la central caminera al trébol, siguen los trabajos ahí, hay que tener precaución. Algunas recomendaciones para los automovilistas. Hay que hacer periódicamente una afinación a su vehículo. Revisar que su vehículo esté mecánicamente en buenas condiciones. Que la gente se esté en condiciones para andar rodando en carretera. Ahora, si necesita el apoyo de Ángeles Verdes, marcar al 078 a nivel nacional, el local el 246-46-236-06, o a través de la aplicación de Ángeles Verdes en sus dispositivos móviles. Y en el 911, mi reporte del día de hoy, que tengan un bonito día. Muy bien, muchísimas gracias. Pues estaremos atentos a todas estas recomendaciones. Tome sus previsiones. Ya sabe, en las inmediaciones del recinto ferial en la capital del estado, ha cambiado la circulación. Tome sus precauciones, ya que algunas vías se verán un tanto congestionadas por estas medidas que se han implementado a raíz de las actividades de feria. Muchísimas gracias, Antonio Paredes. Le deseamos un estupendo inicio de semana. Vamos a la información. Ahora le comparto que se reúne la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros con los embajadores y representantes de Costa de Marfil, Marruecos, Bangladesh y Nigeria. Habrá una cooperación cultural, educativa y comercial. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros sostuvo una reunión de trabajo con los embajadores y representantes de Costa de Marfil, Marruecos, Bangladesh y Nigeria, con el propósito de establecer mecanismos de cooperación que permitan el intercambio cultural, educativo, comercial y económico entre Tlaxcala y estas naciones. En el encuentro realizado en Casa de Gobierno, la mandataria resaltó que esta visita representa una oportunidad única para establecer nuevas alianzas que impulsen el bienestar social y el desarrollo económico de estas regiones. La colaboración entre nuestros gobiernos puede fortalecer aún más nuestras relaciones bilaterales, promoviendo el comercio exterior, el turismo, el intercambio educativo y cultural, estableciendo grupos de trabajo para abordar desafíos muy específicos que abunden en el bienestar de nuestros países y regiones. La gobernadora destacó que durante su administración se ha logrado mantener la paz laboral. Además, se han generado más de 118 mil empleos urmales, lo que ha posicionado a Tlaxcala como un destino atractivo para la inversión. Todo esto nos ha ayudado a que hoy 22 países confíen en las ventajas competitivas de Tlaxcala y hayan decidido invertir en nosotros. En los primeros tres años de gobierno se han instalado 39 nuevas empresas y efectuado 33 expansiones, con una inversión de capital privado superior a los 20 mil millones de pesos. En 2023, Tlaxcala recibió más de 200 millones de dólares en inversión. En tanto, los embajadores y representantes de los diferentes países coincidieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta para fomentar una cultura global. En este sentido, el embajador de Costa de Marfil, Cerly Gero Robert, destacó la importancia de iniciar acciones coordinadas para lograr este objetivo. Lo que podemos hacer también es ver la posibilidad de hermanar ciudades de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala con ciudades de Codiguar, fomentar programas de intercambio no solo de estudiantes, sino también de rubenes, de rubenes para que los rubenes de Tlaxcala puedan viajar a Codiguar, abrirse a otra cultura, abrirse a otras tradiciones y viceversa. Cabe señalar que en esta reunión de trabajo participaron la titular de la Secretaría de Cultura y los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico, Educación Pública y Turismo, así como el representante de Casa Tlaxcala en la Ciudad de México. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias. Pues ahí esta reunión, este acuerdo, se estrechan los lazos de amistad, pero también el intercambio cultural, económico, entre muchas cosas más. Vamos a otros asuntos. En sesión especial, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó por unanimidad el registro de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala, integrada por el Partido Político Nacional Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos locales, redes sociales, progresistas y Nueva Alianza. Esta coalición postulará a las candidaturas que contendrán para integrar el Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco en el proceso electoral local extraordinario 2024 en el Estado. En este contexto, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones comenzó el registro de candidaturas para los cargos de integrantes del Ayuntamiento de Tecopilco y de la Presidencia de Comunidad de Santa María Capulac en Tetla de la Solidaridad, que contendrán en el proceso electoral local extraordinario. Esto se realiza conforme el calendario del proceso electoral extraordinario 2024. Y este fin de semana estuvo en Tlaxcala el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, y dio a conocer el trabajo legislativo realizado en el Congreso de la Unión. El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, visitó el municipio de San Pablo del Monte y la capital tlaxcalteca, con el fin de dar a conocer las acciones legislativas que se han impulsado en el Congreso de la Unión. Entre los temas abordados destacó la reciente reforma judicial y los avances que esta representa para el país. Ayúdenos a difundir que el primer domingo de junio de 2025 se va a elegir a las personas juzgadoras con el voto del pueblo. No falte nadie a las hornas, porque de qué serviría que demos ese paso y luego la gente no vaya a votar. Al respecto, señaló que la reforma judicial aprobada recientemente tendrá un impacto directo en la vida de todas y todos los mexicanos, ya que a partir del próximo año los magistrados y jueces serán elegidos por voto popular, lo que garantizará una mayor legitimidad y representatividad del Poder Judicial. Fíjense, acabamos de aprobar, no lo comenté ni ayer ni hace rato, una ley de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para erradicar la brecha salarial, para erradicar la violencia. Eso es muy importante. Entonces, hicimos esa reforma constitucional, la votaron primero en la Cámara de Diputados, lo de igualdad sustantiva, ya la aprobamos nosotros, ya se fue a los congresos de los estados. Van a ser 17 cambios a la Constitución, de 18 que envió el compañero presidente. Finalmente, Fernández Noroña reconoció el trabajo realizado por la gobernadora Lorena Cullar Cisneros en el Estado y refrendó su respaldo para trabajar coordinadamente con ella. Cabe mencionar que en esta gira por Tlaxcala, el presidente de la Mesa Directiva del Senado estuvo acompañado por diputados federales y presidentes municipales de la entidad. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias. Bueno, y durante las últimas fechas se han registrado un sinfín de accidentes, sobre todo en personas que viajan en motocicleta, lamentablemente en algunos casos menores de edad. Ante esta situación, implementará la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado una jornada de sensibilización dirigida a estos conductores. Ante los recientes incidentes de tránsito en los que se han visto involucrados menores de edad que conducían motocicletas, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala implementará una jornada de sensibilización y capacitación sobre cultura vial. El titular de la dependencia, Marco Tulio Munibete Molzin, señaló que esta actividad estará dirigida a conductores de vehículos particulares, transporte público y usuarios de motocicletas. Vamos a implementar, intensificar más los cursos de capacitación, tanto a transporte público como privado y el de motocicletas. Efectivamente es un riesgo latente que existe en accidentes por parte de los que conducen las motocicletas. Entonces vamos a implementar una mejor capacitación y con eso ir reduciendo la siniestralidad. Destacó que las motocicletas tienen que circular por la extrema derecha y a menos que tengan un cilindraje superior a los 400 centímetros cúbicos, podrán transitar en el sentido de la circulación. Además, pueden utilizar el carril de la izquierda para rebasar y deben abstenerse de llevar carga que dificulte la visibilidad, equilibrio y adecuada operación. Es parte de la normatividad que tiene que llevar el conductor las medidas de seguridad, el uso del casco, pues eso le salva la vida. Pero sobre todo que tenga la cultura del respeto a los límites de velocidad y el señalamiento que se están en las carreteras. Menores de edad no, hay licencias con autorización del padre, hay un procedimiento que se hace ante la secretaría para que se le pueda otorgar. Las obligaciones de los motociclistas, según el reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala, incluyen viajar con el número de personas con asiento disponible, mismas que deben portar casco de seguridad, ambos espejos, chapa patente, luces reglamentarias, licencia de conducir, cédula del motovehículo y seguro obligatorio. Con información de Edith López, Coracit Noticias. Y ya que estamos hablando de estas acciones que implementan las autoridades locales para evitar la situación de los accidentes, luego de estos hechos registrados la noche del jueves en la comunidad de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, el Coordinador Estatal de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier lugar donde se fabrique pirotecnia de manera ilegal, con el objetivo de evitar acciones que pongan en riesgo la integridad de la población. El titular de Protección Civil, Juvencio Nieto, informó que las denuncias ciudadanas permitirán a las autoridades realizar las acciones necesarias para inspeccionar y clausurar los establecimientos que operen de manera irregular, lo que contribuirá a salvaguardar la integridad física de la población. Señaló que en cumplimiento con las instrucciones de la gobernadora, la coordinación estableció un programa de capacitación continua para los artesanos de pirotecnia y regularlos, mediante lo cual se busca garantizar que los artesanos cuenten con las herramientas y conocimientos adecuados para manipular la pólvora de manera segura. Estas capacitaciones han recibido el apoyo de instancias federales como la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Así es que a tener mucho cuidado con el uso de la pirotecnia, se han registrado estos lamentables incidentes que han cobrado en algunos casos vidas mortales. Mucho cuidado con el manejo de la misma y a reportar si es que usted sabe dónde se vende o se fabrica pirotecnia de manera irregular. Con esto vamos a la pausa y regresamos enseguida, tenemos más información. Regresamos. Continuamos. Breves Nacionales Durante su visita al puerto de Acapulco, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en Guerrero que se han invertido más de 6 mil millones de pesos y más de mil millones en Oaxaca para la recuperación de localidades afectadas tras el paso del huracán John. Cabe señalar que en Guerrero 51 municipios sufrieron daños, de los cuales 29 fueron los más afectados, mientras que en Oaxaca 15 municipios también resultaron con daños. Veracruz se enfrenta a fuertes lluvias provocadas por la onda tropical número 28 y una vaguada. En respuesta se han establecido tres puestos de comando en Minaticlán, Clacotalpan y Altas Montañas, donde se coordina el trabajo de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional bajo sus respectivos planes de emergencia DN-3E, Marina y GNA. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó un anteproyecto de acuerdo con el que se distribuirán entre los seis partidos políticos nacionales 7 mil 354 millones 260 mil 504 pesos para el ejercicio 2025. De acuerdo al documento, el cual todavía tiene que ser discutido por el Consejo General Morena, recibirá el mayor nivel de recursos 2 mil 584 millones 356 mil 877 pesos, seguido el PAN 1 mil 294 millones 93 mil 318, el PRI 895 millones 302 mil 607 y Movimiento Ciudadano 972 millones 417 mil 271. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, este lunes 28 de octubre llegará un nuevo frente frío a Baja California que se extenderá sobre el noroeste y norte del territorio nacional los días, martes y miércoles, por lo que en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, se registrarán temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados con heladas. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. Ahora le comparto que se realizó el primer foro sobre arbitraje médico veterinario en el que se planteó la necesidad de atender de manera eficaz las controversias que surjan entre los tutores y profesionales veterinarios. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Bienestar Animal publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado en diciembre de 2022, se realizó el primer foro sobre arbitraje médico veterinario. En este evento, realizado en el Teatro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el presidente de la SEAM, Óscar Chicoténcat Pérez, destacó la importancia de la nueva jefatura de arbitraje médico veterinario para atender de manera eficaz las controversias que surjan entre los tutores y profesionales veterinarios. Entonces, a partir de esa fecha, bueno, pues ya tenemos ocho meses ahorita con la creación de esa jefatura. Ya se vienen atendidas este tipo de problemáticas ahí en la comisión y lo que pretendemos ahorita a través de estos foros, primero que la gente conozca lo que venimos haciendo a la comisión y también algunos temas relacionados con lo que tienen que ver con el arbitraje médico. El primer foro sobre arbitraje médico veterinario contó con la asistencia de representantes de colegios de veterinarios, académicos de la UAD, estudiantes de las facultades de derecho y veterinaria, así como público interesado en el tema. A través de seis ponencias y una mesa de diálogo, se abordaron aspectos relacionados con la atención y el bienestar de los animales de compañía. Este tipo de foros lo que pretende es precisamente que se vaya llevando a cabo, se vaya realizando ese marco jurídico, que permite que más adelante en el quehacer de lo que va a ser la jefatura no tengamos algún problema de tipo legal en la intervención de los casos que siguen a presentar. Entonces ahorita lo estamos haciendo conjuntamente con el Congreso del Estado. Ahorita tenemos la fortuna de que nos ha acompañado también la licenciada Ana Berta Mastranzo, que es la coordinadora de salud del Congreso y con quien precisamente venimos trabajando esta parte del marco jurídico que nos tenga que respaldar para esta nueva jefatura. Finalmente, el funcionario estatal reafirmó el compromiso de trabajar de manera coordinada para hacer efectiva la Ley de Bienestar Animal, ya que enfatizó que a tan solo unos meses de su promulgación, los resultados obtenidos son alentadores y demuestra la importancia de esta normativa para garantizar el bienestar de los animales en el Estado. Con información de la redacción Coracid Noticias. Vamos a otros temas. La Universidad Politécnica de Tlaxcala mantiene abierta su convocatoria intermedia 2025 para aspirantes que deseen cursar sus estudios en cualquiera de sus siete programas académicos, entre los que se encuentran las licenciaturas en Ingenierías en Biotecnología, Financiera, Industrial, Mecatrónica, Química, Sistemas Automotrices y Tecnologías de la Información e Innovación Digital. De acuerdo con la encargada de la Secretaría Académica de la Universidad, Ariadna Cano Corona, la entrega de fichas culmina el próximo 8 de noviembre. Nosotros lanzamos ya la convocatoria para ingresar a cursos intermedios a partir de enero de 2025, también con la ampliación de nuestra oferta educativa y, si me permiten, también hacer extensiva la invitación porque, inclusive, vamos a tener la modalidad despresurizada. Esta modalidad es nueva para nosotros porque va a permitir que estudiantes que trabajan ejecuten igual su ingeniería. Solamente aquí, en esta modalidad, van a ser efectiva para tres ingenierías, que es Ingeniería Financiera, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería Industrial. Los aspirantes interesados en el ingreso a la institución deberán realizar su registro en línea en la dirección swi.upetlax.edu.mx. Nosotros, obviamente, al llevar el modelo intensivo, pues nos permite tener esos requisitos. Entonces, para este enero, pues yo invito a todos los estudiantes egresados, primero, obviamente, del subsistema COVAD, que se acerquen con nosotros y también de todas las demás instituciones de nivel medio superior para que, pues, sean parte de nuestra comunidad universitaria. Se publicarán los aspirantes registrados el próximo 9 de noviembre. Posteriormente, se realizarán las entrevistas en línea los días 12 y 13 del mismo mes. El 14 y 15 de noviembre tendrá lugar los exámenes en línea. La lista de aceptados se dará a conocer el 22 de noviembre. Del 25 al 29 de noviembre se llevará a cabo el proceso de inscripción. Los aspirantes seleccionados participarán en un curso propedéutico del 10 al 20 de diciembre. Finalmente, el 6 de enero de 2025, iniciarán su cuatrimestre. Y en otra información, lo invitamos para que visite Tlaxcala, la Feria de Ferias, donde habrá más de 400 eventos entre deportivos, culturales, musicales, así como artísticos. Y no puede faltar la fiesta brava, por supuesto. El 96% de todos los eventos serán gratuitos. Aquí te decimos qué actividades puedes realizar en Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024, para que vivas experiencias que generen recuerdos familiares y se fortalezcan los lazos de afecto. En este marco se realizarán 400 eventos deportivos, culturales, musicales, artísticos y taurinos, de los cuales el 96% serán completamente gratuitos, para el goce y disfrute de las familias que coadyuven a preservar las tradiciones y cultura del Estado. El presidente de la Unión de Charros de Tlaxcala, Martín Alcalá Ruiz, destacó que habrá 13 charreadas. Una de ellas será nocturna el próximo 16 de noviembre con equipo AAA. Vamos a tener charreadas todos los fines de semana y esta semana, que es un poquito la más larga de los días 1 y 2, vamos a tener charreadas sábado, domingo, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este fin de semana va a haber charreadas en la mañana, que las vamos a empezar a la 1 y después a las 4 de la tarde. Vamos a tener 13 charreadas en total, una charreada infantil, un caladero, un jineteadero y un coadyadero. Este año por primera vez vamos a realizar una charreada nocturna. En el Teatro del Pueblo se presentarán los mejores artistas. El 30 de octubre Pandora y Flans, el 31 de octubre Lupillo Rivera, el 4 de noviembre Haash, el 7 de noviembre La Tracalosa y el 11 de noviembre Reik. Mientras que el 12 de noviembre Infantes se divertirán con Beli y Beto y el cierre de presentación correrá a cargo de Napoleón el 18 de noviembre. Amigos, familia, encuentras comida, muchas cosas, entonces aquí prácticamente encuentras de todo para todas las edades, entonces aprovechenlo, nos encontramos aquí hasta el 18 de noviembre. Además, habrá eventos diarios a partir de las 15 horas en la Plaza de los Títeres, en la de los Voladores, personajes itinerantes en los pasillos y jardines, el Circo Ollín, entre otras actividades que promuevan la sana convivencia familiar. También está instalada la tradicional zona ganadera, con muestras gastronómicas, granja interactiva y talleres para la elaboración de productos. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Y antes de irnos a la pausa, le recuerdo que usted puede participar con nosotros a través de nuestra línea directa de WhatsApp 246-137-0279 para que nos comparta información. Vamos a la pausa y regresamos con más información de las actividades de feria. Regresamos. Continuamos. Continuamos. En corto. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros sostuvo una reunión de trabajo con los embajadores y representantes de Costa de Marfil, Marruecos, Bangladesh y Nigeria, con el propósito de establecer mecanismos de cooperación que permitan el intercambio cultural, educativo, comercial y económico. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó el registro de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala, integrada por el Partido Político Nacional Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos locales Redes Sociales Progresistas y Nueva Alianza para la Contienda Extraordinaria. La Coordinación Estatal de Protección Civil hizo un exhorto a la ciudadanía para denunciar cualquier lugar donde se fabrique pirotecnia de manera ilegal, con el objetivo de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad de la población. Ante los frecuentes accidentes en motocicleta, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala implementará una jornada de sensibilización y capacitación sobre cultura vial dirigida a estos conductores. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y que le cuento el pasado viernes, como parte de la inauguración por la noche se presentó en el Teatro del Pueblo, Los Ángeles Azules que encendieron el ánimo de los asistentes. Vamos a la nota. Los Ángeles Azules prendieron el ánimo de miles de tlaxcaltecas en el Teatro del Pueblo de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. Con sus ritmos contagiosos, la agrupación logró crear un ambiente festivo en el que todos, incluida la gobernadora Lorena Cuellar, bailaron y cantaron al unísono sus temas emblemáticos como 17 años y el listón de tu pelo. Cada tema fue coreada con entusiasmo por el público, que reconoció el talento de estos músicos originarios de Iztapalapa. Además, las y los asistentes agradecieron a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros por organizar eventos como este, que fomentan la sana convivencia y el esparcimiento. Este tipo de eventos, agradecerle a Lorena Cuellar por este tipo de eventos, porque la verdad significa, porque aquí reúnen todas las edades y definitivamente felicidades a este tipo de eventos, al patronato de la Feria. O sea, muy consciente el gobierno del estado para estos eventos. De hecho, de hecho, pues, la verdad sí, la gobernadora Lorena Cuellar sí está impulsando mucho al estado con el voleibol mundial, con el tiro al arco y todo, ¿no? Pues, qué bueno, qué bueno. Desde los más jóvenes hasta los más grandes, todos se unieron para cantar y bailar al ritmo de Los Ángeles Azules. La música de esta agrupación traspasó generaciones, lo que creó una atmósfera llena de energía y alegría. Son eventos muy padres, muy... nos hacen sentir muy felices, sobre todo tener artistas de gran impacto como ellos. También la gente, ya todos, todos, todas, 17 años, de niña, mujer, muchas, muchas, muchas. La de 17 años, entrega el amor, el sol de tu pelo, cumbia de la gente, cariñito, la cumbia triste, todas son mis favoritas. ¿Por qué? Me gusta mucho. Un, sí, los otros años me gusta. Las presentaciones en el Teatro del Pueblo de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024, continúan este 30 de octubre con la nostalgia de Pandora y la energía de Flans. Además, el 31 de octubre, el talento de Lupillo Rivera inundará este escenario. La feria se extenderá hasta el próximo 18 de noviembre con un amplio programa de actividades, de las cuales el 96% serán gratuitas. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Pues ahí están las imágenes de este concierto que ofrecieron los Ángeles Azules en el arranque de las actividades de la Feria Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. Y en esta edición, precisamente, de la Feria, no podían faltar los artesanos de nuestra entidad, quienes participaron en la Expo Hecho en Tlaxcala 2024, instalada en el Centro de Convenciones. Alrededor de 100 expositores artesanales y emprendedores participan en la Expo Hecho en Tlaxcala 2024, instalada en el Centro de Convenciones en el marco de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. Las y los artesanos destacaron que este espacio les ayudará a posicionar sus productos y marcas, así como fomentar una cultura de compra local. Son buenos porque nos dan a todos los artesanos la oportunidad de vender directamente con el cliente final, y así los tlaxtecas y además los turistas conozcan las artesanías que hay aquí en el estado de Tlaxcala. Estoy agradecida que nos den un espacio aquí, no hablo nada más por mí, sino por mis compañeros artesanos, que son los que necesitamos de esto o vivimos de esto. Y también nos gusta que la gente dé a conocer nuestro producto para que mucha gente apoye al comercio. En este recinto hay una gran variedad de artesanías y alimentos como el tradicional mole en varias versiones, desde dulces hasta picantes. Tenemos tres variedades, el primero es un mole ligeramente picocito, almendrado, que es para nosotros el sabor representativo de la zona sur del estado. Luego tenemos un sabor dulce, aquí el sabor dulce se lo damos a base de frutas y lo ubicamos más en la zona norte del estado. Las y los expositores confían en que tendrán ventas significativas gracias a las visitas de turismo nacional e internacional. Esperemos que tengamos buenas ventas, ya ayer empezó a pintar muy bien. Ayer tuve yo clientes del extranjero y sí, saqué clientela, o sea, pedidos de mayorea. Eso es lo que me dio hasta más ganas. Cabe mencionar que la expo hecho en Tlaxcala 2024 está abierta al público en general todos los días a partir de las 13 horas. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Pues ahí está la invitación para que usted vaya a las actividades de feria, vaya con toda la familia, es un ambiente familiar. Hay para todas las edades, actividades, más del 90% serán completamente gratuitas. Así es que ahí está la invitación y los artesanos no se la puede perder esta exposición, de verdad bellísima el talento de nuestros artistas tlaxcaltecas. Y bueno, y en más información, como parte de estas actividades de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024, se efectuó el Festival del Pulque, donde alrededor de 10 productores ofertaron curados de todos los sabores, piñón, jitomate, avena, fresa con crema y el natural, entre otras innovaciones de esta bebida. Los productores de Pulque, la bebida de los dioses, señalaron que estos espacios fomentan el consumo local. Lo que genera una derrama económica importante para sus familias. Pues para nosotros es algo muy emocionante y es algo que la verdad que nos apoya bastante a nosotros como productores de Pulque, ya que pues Tlaxcala está pues conocido o pues sus raíces igual son del maguey y del pulque, ¿no? Entonces al hacer esto pues nos ponen en alto y nosotros ponemos en alto el estado con nuestros pulques y pues la verdad es que pues nos beneficia mucho, beneficia mucho a nuestras familias. Lo que hacemos con el helado es volver el pulque más cremoso y lo que nosotros pretendemos es que los sabores sean más intensos. A comparación de un curado normal que le gana el sabor al pulque, de que es un pulque con el toque a fruta, es que es al revés, es el sabor a nuez con el toque a pulque y lo vuelve más cremoso. Y es una experiencia muy diferente, innovadora y muy rica porque está fría en todo momento. En tanto, las familias tlaxcaltecas coincidieron en la importancia de estos eventos para preservar una de las tradiciones de Tlaxcala, además de generar la convivencia sana de los asistentes. Y para los amantes de la fiesta charra, se inauguró el Torneo Charro de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. En el Ienso Charro, Adolfo López Mateos, la presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez y el presidente de la Unión de Charros del Estado, Martín Alcalá Ruiz, inauguraron el Torneo Charro de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. Además de este deporte, un deporte que une a la familia, a los eventos que he podido asistir gracias a su invitación, lo que me gusta mucho es que van la mamá, el hijo, el papá, es de verdad increíble porque une a la familia, pues van todos, es la unión, es de echar los lazos independiente de preservar este deporte, que para nosotros es una tradición y que para la gobernadora es muy importante que se prepara la descanza. El deporte nacional por excelencia fomenta la unión y convivencia familiar, al ser un espectáculo que fusiona la habilidad ecuestre, la destreza y sobre todo la tradición. Quiero agradecer profundamente el apoyo que hemos recibido de nuestra querida gobernadora, la licenciada Lorena Cuellas Cineos, quien desde el inicio de su administración se ha preocupado por el crecimiento de la charmería en nuestro estado, librando las mejores condiciones para su práctica. Gracias a su apoyo, hoy estrenamos nuestro cuadro de gala, que siempre nos había estado haciendo falta, siempre es una temporada de lluvias y siempre lo apoyamos mucho para tenerlo en las mejores condiciones para todos ustedes. Cabe mencionar que en el lienzo charro habrá próximamente 12 charreadas gratuitas y una charreada nocturna, con cuota de recuperación el próximo 16 de noviembre. Con información de Victoria Flores, Coracyt Noticias. Pues ahí está parte de las actividades que tuvieron lugar este fin de semana, con el arranque de todas las actividades, la inauguración, el baile, la charreada, los festivales del pulque y las exposiciones que ahí se presentan. Así es que la invitación está abierta para que acuda con toda la familia. Es momento de hacer una pausa, volvemos con más. Regresamos. Continuamos. Breves internacionales. El expresidente boliviano Evo Morales denunció el domingo un atentado con varios disparos contra el vehículo en el que viajaba. Morales denunció que hombres encapuchados realizaron 14 disparos contra su vehículo e hirieron a su chofer, que lo trasladaba a su programa semanal de radio en Cochabamba, en el centro del país. Miles de manifestantes marcharon el sábado por el centro de Londres pidiendo leyes de migración más duras. La protesta se llevó a cabo bajo una fuerte vigilancia policial tras la detención de Tommy Robinson, un líder de extrema derecha. Tommy Robinson es el único hombre que ha hablado en contra de la oligarquía. Y lo han silenciado, lo han metido a la cárcel. Es nuestro héroe, es el natural, es el William Churchill de ahora. Al menos 15 personas resultaron heridas, 6 de gravedad, en Uruguay, cuando un bus de transporte público fuera de control se salió el sábado de la avenida por la que circulaba y terminó en una playa de Montevideo, informaron las autoridades. El hecho, cuyas causas se investigan, ocurrió a las 7 y 26 horas local en el acomodado barrio de Positos, indicó la prefectura de Truville, la policía costera de la zona, que acudió al rescate. Victoria del Partido Oficialista de Georgia en las elecciones legislativas. Según anunció el domingo la Comisión Electoral, Sueño Georgiano, acusado por la oposición de autoritarismo pro-ruso, obtuvo 54% de los votos, frente a 37% para la coalición opositora, integrada por cuatro partidos pro-europeos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y es momento de los deportes con Giovanni Valdés. Ya se encuentra esta mañana con nosotros, Giovanni. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Excelente inicio de semana. ¿Qué te parece si comenzamos hablando de Fútbol y lo que tiene que ver con la Liga de Expansión MX? Porque los Coyotes de Tlaxcala tuvieron partido en la jornada número 14 y pues, ¿qué cree? Empataron. Se están peleando con el triunfo. El último llamado para ingresar a Liguilla en la Liga de Expansión MX, los Coyotes de Tlaxcala la desperdiciaron. Enfrentaron a Venados de Mérida en la jornada 14 con la obligación de ganar para mantener la esperanza, pero alargaron la sequía en triunfos y rescataron el empate. Rodó el balón en el estadio de Tlavicoli y al jugarse los primeros 45 minutos del partido, brindaron llegadas, pero sin goles. Diego Aguilar comandó las acciones a la ofensiva por pradera derecha. Infinidad de servicios al área que no encontraron al goleador Diego Gama, que si Zamudio de frente a la portería falló la más clara. Respuesta de los visitantes hubo, pero tampoco estuvieron finos para anotar. El segundo tiempo fue diferente. Ofreció goles. Al minuto 10, los Venados agarraron mal parado a la defensa local para dejar en solitario a Luis Calzadilla, quien define y anota el 1-0. La respuesta de la jauría no tardó en llegar. Minuto 17, Francisco Santillán se encontró la esférica en el área para disparar certero y hacer el gol del empate 1-1. Posibilidad para ampliar el marcador, los Coyotes de Tlaxcala la tuvieron. Les faltó tranquilidad para resolver. Dominaron, generaron jugadas de peligro, pero el balón no movió las redes de la portería visitante. Con este resultado, la jauría se quedó con 14 puntos en la posición 10 a dos peldaños de la zona de calificación a falta de jugarse una jornada. Antes del partido, jugadores y aficionados, con un minuto de silencio, rindieron homenaje a Fernando Valenzuela, beisbolista de los Dodgers, fallecido hace unos días. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima. Y sigamos hablando de fútbol, porque los bicampeones de la Liga de Fútbol Chautempan, 86 halcones de Claterulco, no podrán refrendar el título en la primera división. Fueron eliminados en fase de cuartos de final por Deportivo Atempan, quien los derrotó en partido de vuelta, dos goles a uno, marcador global, tres goles a dos. Y en otra información, en el marco de Tlaxcala, la Feria de Ferias, el Instituto del Deporte tendrá una demostración masiva de escuelas de iniciación en luchas asociadas. Será, sin duda, uno de los más importantes y donde se esperará la participación de todos los jóvenes y las escuelas en este carusel deportivo que está programado a partir de la una de la tarde, el día lunes y martes, allá en el Salón Joaquín Cisneros. Y hablemos de lo que aconteció este fin de semana en el Gran Premio de México. Donde, pues, España se llevó el título y sobre todo el primer lugar por parte de Carlos Sainz, que junto con su equipo Charles Leclerc hicieron el 1-3 para que, sin duda, Ferrari subiera a podio ahí en el autódromo. Hermano Rodríguez, Lando Norris, compartió y completó este podio con el segundo lugar. ¿Y qué pasó con Sergio Checo Pérez? Que nuevamente tuvo problemas desde el sábado, no calificó en la cual y se quedó en la posición número 18 y el día de ayer también tuvo algunos problemas después de un choque, al querer rebasar, iba en la posición número 11 y de esta forma concluyó en la posición número 17 y vaya que Checo la ha sufrido en esta temporada y esperemos Jesús, amigos del auditorio, que esto no vaya a ser determinante para quedar fuera de la escudería que actualmente le había refrendado la confianza, pero con estos malos resultados, créeme Jesús, que sin duda está complicado el panorama para Sergio Pérez la próxima temporada. Después de una buena racha, hasta abajo. Sí, algo curioso y bueno, más Verstappen, quien se ha consolidado, pues le costó también trabajo, fue sancionado con 15 segundos y pues de esta forma ocupó la cuarta posición, pero se sigue manteniendo en la pelea de lo que es la lista de peleas y pues imagínate, él tenía muchos deseos de refrendar un título y sobre todo porque recordemos el año pasado en la primera curva queda fuera, hoy es mala suerte para Checo, pero bueno, hay revanchas y esto lo da el deporte, excelente mañana. Muy bien, nosotros continuamos la 39ª del Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda cerró con broche de oro con la presentación de la puesta en escena, Trino en búsqueda de su poder interior. La 39ª edición del Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda, cerró con broche de oro con la presentación de la puesta en escena, Trino en búsqueda de su poder interior, a cargo de, en su tinta producciones, Siomar Sa, en la cancha 13 de Huamantla. El director del Museo Nacional del Títeres, Ignacio Tapia Chavarri, destacó la convocatoria que tuvo el festival con funciones en 25 municipios de la entidad, donde la respuesta del público superó las expectativas en cada una de las 81 presentaciones. La verdad es que la respuesta del público en Tlaxcala es sorprendente. Siempre, durante todo el festival, estuvieron llenos los espacios donde se presentaron los grupos y sí, algunas felicidades porque la calidad de los grupos han ido en aumento en los últimos festivales. El director del FIT destacó que esta edición ha servido como un preámbulo fundamental para lo que será la celebración de la 40ª edición en 2025, un aniversario que promete ser aún más especial y lleno de sorpresas. Organizar un festival de esta envergadura realmente debe ser cansado y sobre todo por el número de personas que participamos. Entonces, sí, pero es satisfactorio. En los días futuros habrá una comisión especial, quizás que esté conformada no solamente por la Secretaría de Cultura, sino por personajes que tienen que ver con el teatro de títeres. Sí, esperamos, y lo ha anunciado la secretaria, inclusive la gobernadora, el hecho de que el número 40 tiene que ser una edición especial, pues yo creo que lo será. Las presentaciones de las agrupaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Perú, junto con las compañías de la Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Tlaxcala, fueron de tal calidad que impresionaron al público asistente que espera con ansias la próxima edición del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Para Corazín Noticias, Edith López. Y esta mañana ya se encuentra con nosotros Mayeri Barraza con toda la información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Mayeri? Buenos días. Hola, Jesús, buenos días. Muy contenta. Te vimos bailando con Los Ángeles. Ay, sí, la pasamos increíble. Genial. Créeme que la inauguración estuvo fenomenal y bueno, pues ya ahorita lo hemos comentado, pues va a haber más cosas, ¿no? Adelante. Pero quiero comenzar con los espectáculos, quiero comentarles que el cantante Carlos Rivera lanzó su nueva canción titulada Calavera y bueno, es una mezcla de ritmos, pero se ve la conexión que tiene con el folclore mexicano. Vamos a ver esto. El cantante tlaxcalteca Carlos Rivera presentó su nuevo sencillo titulado Calavera, inspirado en la tradición mexicana del Día de Muertos. La canción combinó sonidos prehispánicos con elementos tradicionales del huapango. En un enfoque más profundo, Carlos se alejó de la sátira habitual y abordó la muerte como una calavera de verdad, donde la crudeza y la belleza se entrelazaron. El videoclip grabado en diversas locaciones de Tlaxcala, como la mina de Tizas y la laguna de Atlangatepec, muestra la riqueza de los paisajes tlaxcaltecas. El video se liberó las 18 horas del jueves 25 de octubre en YouTube y en todas las plataformas digitales. Con esta canción, Carlos Rivera reafirmó su posición como uno de los artistas más versátiles y creativos de la música mexicana, rindiendo homenaje a sus raíces mientras presentó un mensaje innovador y conmovedor. Y bueno, pues también recordarles que Tlaxcala Televisión y Radio Tlaxcala están de fiesta, así como lo escuchan, señores. Celebran un aniversario más y quieren que tú seas parte de este evento. Para que te des una idea, te decimos parte de las agrupaciones que estarán presentes. Cumbia Nova, Los Teles, Campeche Show y por supuesto muchísimos más. Te esperamos el 13 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en el Teatro del Pueblo, pues un evento totalmente gratis. Ahí estaremos presentes para que puedas disfrutarlo con toda la familia. Y bueno, Jesús, para que estemos al pendientes, para que podamos bailar. Muchas gracias, vamos a bailar. Claro, por supuesto, pues 50 años de Radio Tlaxcala y 36 años de Tlaxcala Televisión, se dice fácil, pero son años de trabajo, de constancia, de disciplina, todo para que ustedes estén bien informados. Pues ahí está la invitación para todos a este aniversario, además a las actividades de feria, de verdad la va a pasar estupendo. Son grupos que han tenido una aceptación bastante buena entre la ciudadanía y la población. Y nos van a amenizar. Claro, y también por supuesto, pues ahí se pasan a la feria para que puedan disfrutar con toda la familia. O sea, no hay pretexto para que puedan disfrutar y como lo dicen, para que haya más unidad en la familia, porque de eso se trata, una feria llena de valores, de costumbres y para que todos podamos conocer la cultura de este bello y hermoso estado de Tlaxcala. Muy bien, pues ahí está la invitación para que usted asista y ahí vamos a estar, Mayeri, para que bailemos un rato. Ah, claro que sí, bailar y disfrutar. Muy bien. Pues ahí está la exposición, además artesanal. Vas a disfrutar de muchas cosas en esta ocasión. Está pensada para toda la familia y para todas las edades. La gran mayoría de los eventos son gratuitos, así es que no se la puede perder. Toda la semana estarán las actividades. Ya algunas escuelas están agendando su visita al recinto ferial, como esta edición ya las escuelas más lejanas de la capital. Los traen, vienen aquí a Tlaxcala, los registran y tienen un ingreso libre para todos los espacios y áreas del recinto ferial. Y claro, para que también los estados vecinos puedan visitarnos y conocer, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Mayeri, como siempre. Gracias a ti, Jesús. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Gracias a usted, como siempre, por acompañarnos en esta ocasión. Y lo esperamos más tarde con más noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.